Me gusta hablar de ti. ¿Por qué no me escuchas? De nuevo, la importancia de la monitorización. Déjame que te dé a bien. Acordados de Pinterest, de todas estas redes sociales, me muestra la imagen que permite mostrar nuestro producto. Quiero compartir con mis amigos lo que me gusta de ti. La tintana, de todas estas herramientas que veíamos que te permiten tanear el producto, por ejemplo, online o el feed. Ayúdame a mostrarte a mis amigos. Si mis amigos saben que me gusta, pueden que me regalen algo tuyo. Por el tema que veíamos de las listas de deseos. Hay cosas que me gusta comprar en compañía. Date esta posibilidad porque ya hay herramientas que le permiten de comprar en compañía, de comprar compartiendo. ¿Qué me da si te ayudo a verlas? Incentivar. No olvides ese incentivo social. Si te trato bien, dame lo mejor que tengas. Reservaros esas exclusivas, esos productos especiales para la gente en las redes sociales. Si lo que queréis es volver a las redes sociales. Premiame por ser el primero. Volvemos a esa experiencia de marketing trasladada al mundo de las redes sociales. Premiame por ser yo. Demuestra a mí que me conoces. Recomiéndome productos que ya sabes que me van a gustar. Recuérdame lo que me gusta. Si yo he hecho una posibilidad y voy diciendo, me gusta este producto, me gusta este otro, pues vuelve a recordaros. Quédame productos similares. Ponme lo fácil cuando te quiera comprar. Haz que te encuentre. No estoy hablando solo de deseo. ¿Vale? Convícteme para entrar en tu tienda. Hazlo sugerente. Quédame si estás cerca por el tema que hemos visto del posicionamiento. Tátame bien. Te ayudaré a mejorar. Si de verdad conseguís crear una marca potente con unos valores y que la gente salada os va a ayudar a mejorar. Quédame si estás cerca por el tema que hemos visto del posicionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias.